El Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres realizó una activación por los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres en la explanada del Edificio 5, ubicado en el campus Rafael Buelna Tenorio. Como parte de la jornada que arranca oficialmente este lunes 25 de noviembre, la jefa del Departamento de Comunicación Inclusiva y No Sexista, Carla Yasmín Galindo Vásquez, compartió que la actividad sirve para dar a conocer la ruta de atención a la violencia sexual en la UAS, además de hacer visibles las zonas del Estado con mayores índices de feminicidios, de acuerdo con información proporcionada por el Observatorio del Feminicidio. Recordemos que el Centro de Políticas de Género tiene un observatorio de feminicidios y que es muy importante que también reconozcan que existe y que puede ser utilizado para fines de investigación, porque este observatorio pues tiene datos importantes sobre los tipos, las modalidades, las formas en las que han sido asesinadas las mujeres. Asimismo, se pintaron caminos hacia la movilidad segura a través de unas huellas moradas que fueron colocadas en el suelo como parte de la ruta de atención que las mujeres deben seguir para tratar los casos de violencia sexual que sufren. Esto es que visibilicemos que hay formas de atender las violencias de manera interna aquí en la universidad y que ese caminito morado nos va a conducir a ellas, a una respuesta en contra de esas violencias. El lema de este año es puertas abiertas hacia la movilidad segura y participarán todas las unidades académicas del nivel medio superior y superior por medio de sus comités para la igualdad durante los 16 días de activismo UAS. Universidad Autónoma de Sinaloa